Fue hace cinco años cuando Camila Cortés y Gabriel Corredor se conocieron en el alto de Pachos en la vía Bogotá-La Calera, un lugar predilecto para los ciclistas aficionados de la capital. Allí, la pasión por este deporte creó un lazo que los unió definitivamente. Camila hacía bicicleta de montaña, yo hacía de ruta, ahí nos conocimos y la empecé a meter en el tema de la bici de ruta y desde hace cinco años estamos muy metidos en este deporte, corriendo grandes fondos, carreras y entrenando juiciosos los dos. Compartir el amor por el ciclismo ha sido un plus para los dos. Para ellos, la práctica de este deporte es más fácil en pareja. Mucha gente que es bien apasionada del ciclismo, pues no se puede dar las horas que nosotros nos damos porque tienen que cumplir compromisos en la casa, con los hijos, en el hogar, etc. Nosotros no tenemos ese problema porque salimos los dos a entrenar y llegamos los dos. Gabriel es dueño de un restaurante en la ciudad y Camila es ingeniera ambiental en una organización. Todos los días se levanta a las tres de la mañana a hacer lo que más le gusta. Yo no lo veo como un sacrificio porque realmente lo hago por gusto y soy una apasionada del deporte, pero sí implica tener una disciplina porque me toca levantarme todos los días a las tres y media para salir a entrenar muy temprano y poder estar a las ocho de la mañana en la oficina. Camila, ganadora tres veces del Gran Fondo en Nueva York y dos en Colombia y México, espera llegar a su tercer triunfo en su tierra, el próximo 26 de febrero. Hay que tener unas sesiones de entrenamiento, unos trabajos específicos, la alimentación también es clave, el estilo de vida que llevas. Gabriel también triunfó en la Gran Manzana en 2014, pero la carrera más atractiva para él es sin duda la que se corre en el país. La geografía acá es súper buena para realizar un evento de estos, hay montaña, estamos en altura, los paisajes son muy lindos, entonces eso nos da todas las características para que este fondo pueda ser uno de los mejores, en mi gusto, de todos los fondos de Nueva York que hay en el mundo. Se termina convirtiendo en un estilo de vida y es un estilo de vida que a nosotros nos gusta mucho. La competencia también motiva, correr esos gran fondos conoces mucha gente de otros países, conoces otras culturas, conoces otros países de una manera diferente, entonces yo creo que eso es lo que más nos motiva de ir afuera también a correr.